Energía, mucha energía, chispas de sonido que envuelven en su canto sin parar. Es la sonata más corta de Prokofiev, solo unos 7-8 minutos, solo una parte en forma sonata. Si necesitan acordarse de qué se trata la forma sonata pueden verlo en este video. Aquí Prokofiev demuestra su lado conservador con el uso de esta forma, pero la llena de su lenguaje único, de sus expresiones y manías. Muy Prokofiev, es una obra clara, sin nada que esconder, compuesta de una manera extremadamente talentosa. Una explosión, me encanta. Si ya han estado en el mundo de Prokofiev, sentirán de inmediato de que estoy hablando. Si es la primera vez que lo están conociendo, pues, felicitaciones. Esto no los dejará indiferentes. Soy Anita May y espero que después de este análisis queden hechizados con la sonata número 3 de Prokofiev. ¡Vamos! La sonata número 3 fue terminada en 1917. Prokofiev tenía 26 años. Basada en una sonata que fue compuesta unos 10 años antes, en su juventud. Por eso el comentario en la partitura de los cuadernos antiguos. En general, los temas, las tonalidades no fueron cambiados. Solo algunos detalles en la exposición, la sección del desarrollo y la coda. ¿Qué significa eso? Pues que el material principal, la base, todos los temas principales, fueron una creación del joven y bello Prokofiev. Toda esa rebeldía, energía imparable y su seguridad de poder conquistar el mundo. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Tratar de conquistar al mundo. Y también el mundo íntimo, el de su corazón. La lírica, la poesía, todo eso que la gente a veces no nota a primera vista en Prokofiev. Todo eso está ahí y de hecho está en todas sus obras. Acérquemos ahora un poco más. En la primera zona de temas, como la llaman la primera sección de la exposición, habrán unos elementos específicos. Por ejemplo, lo rítmico. Típico Prokofiev. Su tocata. Es motórico, imparable. Una fuerza ya un poco mecánica. Siglo XX. Otro elemento, la llama. Son los acentos. A veces son algunos puntos apartados. Como por ejemplo, un principio, una segunda página con dos pianos y el acento. Y puntos en la tercera página. O cuando ellos, los acentos, se unen en frases, ya son temas ardiendo. Parece como los instrumentos de viento, metal. ¡Trompetas! Sí, 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 son trompetas sonando. Muy orquestral, Prokofiev, siempre. Y el tercer elemento aquí será el lírico. Yo lo llamaré lírico solo para especificar su origen cantada. No son acentos, no es nada seco. Son fragmentos más largos. Para ponerlo más fácil, todo lo que ven con una ligadura, legato, ligado, es eso. Prokofiev lo anota muy preciso. Pero no es nada tímido, no es nada delicado. No, no, no. Aquí todo es energía y fuerzas. Todos los elementos. Más que todo energía. Y entonces todo se mezcla, se intercambia. Y empezamos. Comienza todo con lo rítmico. Y pasa al tema de las trompetas. Y otra vez lo rítmico. Y tema de trompetas más expresivo. Ahora está duplicado en intervalos, un poquitico más arriba. La segunda página ya trae el elemento lírico. Pero, pero sin parar nada. Ahí mismo está incrementado el ritmo. Lo rítmico, lo rítmico. Ahí está en la mano izquierda. Sigue una mini demostración del tema de las trompetas. Pero Prokofiev no pierde la llama. Sigue el ritmo. Sigue la energía. Aparecen acentos. Hasta aquí. Y todo baja hasta los pianos. Para volver a seguir. Toda esta sección a continuación parece mucho a un desarrollo dentro de la misma exposición. No cambió la tonalidad. Todos los elementos que conocimos hasta ahora siguen interactuando. Prokofiev, aunque no parezca a veces, es muy tradicional. Eso significa que él todavía no ha terminado con la primera sección de esta exposición. Todavía no ha entrado el contraste verdadero. ¿Qué veremos más adelante? Pero sí hay que notar algo nuevo en estas páginas. Hay un plan de desarrollo. Todo empieza desde a poquito. Ah, y si notan el legato. Elemento lírico. Una breve subida de do a mi. Y después la caída de vuelta. La caída. Memoricen esa caída. Sube, 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 sube y... Propieza y cae otra vez. No se han olvidado del elemento rítmico. Pero, pues, ¿cómo se van a olvidar si siempre está ahí? Presente. Este episodio, con el ritmo que no para de mover las entrañas, me hace sentir como de algo que se está creando ahí mismo. Algo que se está cocinando. Y seguramente estallará más adelante. Bueno, ya les di la pista. Esto estallará. El corto fragmento que vimos que subió de do a mi, subirá cada vez más. De mi a la. Y la tercera vez aún más allá. De la a sol de la quinta octava. Para volver a caer. La caída. Y hasta cambiar la tonalidad. En el siguiente intento, el tema subirá otras tres veces. ¿Se han notado que siempre a esas tres veces se hace un mágico número tres? Y llegamos a la culminación. Prokofiev usa aquí la caída. Se tropieza tres veces. Esa corriente es capaz hasta de voltear esa figura. La caída. Por inercia, se invierte. Luego ya esa corriente pierde un poco su impulso. Volvemos a nuestros topiezos. Y nace del elemento lírico una frase con una longitud que no hemos visto antes. Hasta unos tres compases. Y llegó el cambio. Moderato. Tranquilo. Dos pianos. Legato. La línea melódica se mueve por una escala cromática flexible como una serpiente. Creo que es suficiente para llamar esto la segunda sección. Y esa línea seguirá sin parar. Ya sin tantos cromatismos. Ya con la tranquilidad de la tonalidad. Se crea un nuevo elemento. Una nueva función. Las corcheas crean como un fondo permanente. Pareciera como si tomó el rol de lo que antes era el ritmo permanente. Esta nueva sección es un poco polifónica. Se ven las cuatro voces muy claramente. Lo que ya hemos notado del movimiento fluido. La voz del bajo. Que a veces pone sus aportes a modo de acompañamiento clásico. Chelo suena aquí seguramente. La melodía que comienza al tercer tiempo. Y no desde el comienzo del compás como muchos pianistas tocan. En cambio, como demuestran en esta partitura la dirección de estos palitos. ¿Plicas? ¿Plicas? ¿Esa palabra existe? Hacia arriba, hacia abajo. Esas plicas demuestran que son diferentes voces. Estos van hacia abajo. Y después empiezan las que están hacia arriba. Que son la voz, la melodía. Entonces, aunque no hay ningún cambio de dinámica. Eso significa que deben sonar diferente. Como en una fuga de bajo. Que todos los temas deben sonar diferente. Un truco genial. Como un eco inverso. Normalmente un eco es el sonido. Y después el eco sería así. Prokofiev lo cambia. Esta sección muestra el lado verdaderamente lírico de Prokofiev. Ya no es un elemento de la sección anterior. Es todo un episodio con una melodía que canta su historia. La composición es bastante tradicional. Aunque el uso de la polifonía puede referirse a barroco. Yo diría que aquí está presente mucho más el romanticismo. Por el carácter melódico del tema. Y el desarrollo lo llevará a sonar hasta así. Y eso ya parece mucho más a un nocturno de Chopin. Conserven en su mente estas dos melodías que aparecerán al final. Son el resultado del desarrollo de este mundo. Pero tendrán su rol muy importante más adelante. Pongámosle fragmento lírico número uno. Y el siguiente. Y el siguiente. Fragmento lírico número dos. El desarrollo en esta sección revela el material musical en toda su belleza. Y ya en el momento culminante la lírica abraza todo el teclado. Las voces se intercambian. El movimiento continuo ya está en el bajo con intervalos muy extensos. Se crea una sensación como de libertad. Ya no hay límites. Se respira mucho más profundo y tranquilo. Es el final de la exposición. De hecho, aquí podríamos terminar. ¿Por qué no? Ya hubo movimiento, desarrollo, contraste. Y ya. Ahora una resolución en la tranquilidad. Pero no. Alegro, tempestuoso. Y de nuevo lo rítmico. Los acentos. En la sección del desarrollo aparecen todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Claramente van a ser demostrados los dos mundos. El mundo de los acentos, del ritmo imparable, de la acción. Y el mundo lírico de las ilusiones. Como ya se dieron cuenta, empezamos con la acción. Un montón de acentos. Prokofiev no para de recordar que son dos fortes. Y después de una introducción tan expresiva, nos lleva a una sección con el movimiento como de una marcha. Los cuatro tiempos muy destacados. La mano izquierda usa aquí la escala cromática duplicada en las terceras. Aquí vuelve otra vez el movimiento perpetuo, que no para ni por un instante. La siguiente sección tiene el elemento lírico un poco más avanzado. Prokofiev decidió organizar el material con el uso de la polifonía otra vez. Tres líneas, la melodía resalta arriba, pasajes veloces de semicorcheas en la mitad, y una voz que sube con mucha seguridad y demuestra luego fragmentos del tema principal. Este ritmo fue muy común en las primeras páginas de la obra. De hecho, se va a desarrollar tanto que llegará a una imagen ampliada en octavas. El segundo mundo será aquí mucho más reconocible. Prokofiev muestra claramente un fragmento de su melodía con algunos elementos incorporados del primer mundo. Aquí está ese ritmo del que acabamos de hablar. Y usa dos voces individuales. Aunque han habido muchos cambios en este mundo de las ilusiones que fue tan claro y sereno antes, la fuerza poética sigue siendo poderosa y hasta logra cambiar el tempo. Primero, moderato. Y después, aún más lento, violento. También un contraste grande, gran cambio de tonos. Después de los fortes, estamos aquí con dos pianos y dolchísimo. Pero no podemos quedarnos aquí aunque quisiéramos. El desarrollo no ha terminado. No es todo tan fácil. Y empieza. Pio animato. Tres líneas. El bajo en octavas reflejada como ambos mundos. El ritmo del segundo y los brincos del primer mundo. ¿Y de dónde salió esta melodía? El fragmento lírico número dos. Así lo conocimos la primera vez que apareció en la exposición. Y así está aquí. También hay que notar que hasta ahora todo el tiempo estuvo con nosotros la escala cromática. Aquí, por ejemplo, Prokofiev la puso como la melodía principal. De hecho, todo este material aquí está basado en esa escala. Como ya estamos volviendo a lo energético, a la fuerza imparable de esta sonata, el mundo lírico se transforma con esta influencia y se manifiesta con el ayudo de la marcha. De las trompetas. Acentos, expresión. Y estallará. Tres fortes. Otra vez Prokofiev usa el fragmento lírico número dos. El final del desarrollo nos tomará por sorpresa. Todo se corta, de repente, con un sonido. ¿Por qué mi? Ya se los contaré. Prokofiev empieza a mezclar esa masa de sonidos alrededor de ese mi. Ya esos movimientos los conocemos de una mano a otra. La línea de bajo desciende cromáticamente, cromáticamente, claro. Hasta resolverse en la tonalidad principal, la. Entonces, resultó que Prokofiev dejó ese mi a propósito. El quinto grado al primero. Dominante. Tónica. Prokofiev sigue siendo un compositor tradicional, conservador. Sin importar su cantidad de cromatismos, de cosas modernas, de sonidos diferentes, él sigue siguiendo las reglas de la tonalidad. Termina la sección del desarrollo con el dominante para resolverse en la tonalidad principal. Y como también suele pasar en la música clásica o romántica, la recapitulación. Difícil de pronunciar esa palabra. La recapitulación trae sus cambios. Recapitulación. Será recortada. Y bastante suave. La dinámica no sube más de mezzo forte durante dos páginas. Solo una vez al final de este tema resalta el forte como el punto culminante. Y caemos, caemos, caemos. Para llegar a esto. ¿Qué es eso? ¿Eso fue todo lo que quedó del mundo lírico de la exposición? ¿Unas gotitas en medio de toda esa fuerza imparable? ¿Ahogándose en los elementos rítmicos? No, no es todo. Prokofiev usa otro fragmento lírico en la coda. El que no vimos en la sección del desarrollo. Se lo estaba guardando para el final. Llenándose de acentos. De trompetas. Literal, aquí está el comentario de Prokofiev. Quasi tromba. Aparece el fragmento lírico número dos con dos fortes. En acordes. Esto se ha puesto agresivo. Y rack. Dos fortes. Movimiento imparable. Molto crescendo. Tres fortes. Contraste subito dos pianos. Pero sin parar. Subito dos fortes. Marcha. Puntos secos. Terminamos. Terminamos. Contraste subito dos totes. Gracias.